Hoy estamos presentando una campaña, el trabajo doméstico es trabajo, como una frase contundente que busca reivindicar y generar la conciencia en que el trabajo doméstico es una actividad económica que contribuye y que genera valor a la productividad, a la economía, al desarrollo. Significa que hay un reconocimiento, estamos sensibilizando a la sociedad y a todo el país para que efectivamente dentro de las políticas públicas reconozcamos que el trabajo que hacen fundamentalmente las mujeres sea reconocido como un trabajo que significa que tenemos igualdad, que ojalá sea remunerado y sobre todo que tengamos garantías de protección y de seguridad social. Para nosotros el convenio 189 de la OIT ha sido fundamental y ha sido una pieza clave para nosotros poder hacer esa reclamación de esos derechos que tanto hemos necesitado. Sabemos que hacemos parte también de la economía de este país porque cualquier actividad que desarrollemos dentro de la casa, eso es un trabajo. Si bien es un trabajo que se viene realizando por años, sabemos que hay una subvaloración de la sociedad frente al trabajo doméstico. No se reconoce como trabajo y como no se reconoce como trabajo, obviamente se vulneran todos los derechos de las trabajadoras domésticas. La reforma laboral hace un reconocimiento a las trabajadoras domésticas, sobre todo dándoles la oportunidad para que sean protegidas a través de lo que es el sistema de seguridad social. Pero estamos avanzando en el registro, por ejemplo, de empleadoras. Estamos trabajando también en todo lo que significa las estrategias de inspección laboral, de vigilancia y control para que efectivamente a estos grupos, fundamentalmente de mujeres, no solamente sean reconocidas en la ley, sino en la práctica, en sus hogares y en los lugares donde prestan su trabajo.